a esta altura más o menos ahí han encontrado unos barcos fenicios que son vamos de los más antiguos que han encontrado dicen si queréis verlos tenéis unos documentales por youtube también de los barcos fenicios de Mazarrón claro al hacer el puerto marítimo si el club ese marítimo al cambiar las corrientes y las mareas pues al quedarse con menos playas han salido a flote los barcos bueno a flote están enterrados digamos pero los quieren sacar y bueno solo era para deciros eso y ya veis el vídeo ok ale guapetona mirar chicas os quería comentar una cosa bueno chicas y chicos y gente a ver antes el agua llegaba hasta aquí hasta mis pies nos guiamos por el restaurante este que hay aquí por ese por ese ese que hay ahí entonces ¿qué pasa? que hicieron un club náutico que es a ver ese ese que se ve ahí al fondo al hacer el club náutico han cambiado las mareas ¿no? las corrientes del mar y fijaros la cantidad de bueno hay arena porque playa realmente queda poca esto es una de las playicas donde más gente venía antes se llama la playa de la isla ¿por qué? pues por esa islica estaba súper súper lejos para ir nadando y esa grande pues ya no os digo nada increíble nos vamos a acercar a la orilla que veáis lo que queda de playa era una playa enorme de grande pues mirad cómo está la isla súper súper pegada antes tenías que ir nadando bueno que se te se te quitaba hasta el aliento de lo lejos que estaba y ahora fijaros está pegada 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 ha desaparecido hasta la playa ahora os voy a enseñar la playa que queda queda nada nada de playa increíble ¿veis? el puerto pues por eso alucinante no puede cambiar tanto no sé ahora antes se llenaba de jóvenes cuando yo era más joven la isla toda la gente quería ir nadando claro ahora ya no es interesante ¿no? no sé llegará el día claro que se una con la roquilla esta esto se lo llamaba la playa del gachero pero vamos ya nada más que quedan gachas de playa no queda nada mira os voy a hacer una vista de lo que es la playa fijaros la playa la playa queda nada nada de playa estamos en el mes de febrero aquí bueno aquí es que siempre hace buen tiempo pero vamos en el telediario no salimos sale Benidón y de Benidós saltan a Málaga a nosotros nos pasan cuando somos los que más días de sol tenemos al año eso dicen pues nada solamente os quería enseñar hoy esto lo que nos queda de esta playica que luego se quejan de que construyen casas sin embargo hacen los club náuticos y nos dejan sin playa increíble buenas chicas chicos y gente en general nos vemos prontico adiós mirar esto es un cuadro que tengo yo en el salón que son fotografías antiguas de la isla y ahora me voy a acercar veis que están tomadas desde la isla grande y esa que se ve justo por encima de mi uña es la isla pequeña que es la que hemos visto anteriormente que está ya casi pegadas a las rocas entonces veis la isla la isla pequeña que es esta y la cantidad de playa que había era una playa enorme y ya he visto en imágenes de ahora de esta mañana que está casi casi pegada a a las gachas a las piedrecicas es que me he acordado del cuadro este y digo aquí se ve muy bien la diferencia esta foto pues era de los años 70 y pico por ahí que veáis la diferencia y ahora os voy a poner unas fotos también de antes y de ahora y y lo haré Gracias.